Bajo de un bote, que tenía mar, había un rato, ay qué chiquito, ay qué chiquito. En la tierra, que tenía mar, bajó del bote, bajó del bote, que tenía mar, había un rato, ay qué chiquito. Ay qué chiquititos, era que el rato, que tenía mar, bajó del bote. Muy bien, bajamos dolines, y la venia. Uno, dos, tres.